Muy bien, pues supongo que veis bien mi pantalla. Pues bienvenidos a todos a esta sesión del Plan de Seguridad y Confianza Digital de las Jornadas Virtuales TICIL de este año 2021. Mi nombre es César Santa Catalina. Bueno, estoy empezando al revés. Tendría que presentar primero a mis compañeros. Somos tres profesores. Mi compañero Héctor, que saluda. César, yo Héctor, os hablo desde Aranda de Duero, que es donde trabajo y donde tengo mis alumnos. Y es una memoria estar cada uno desde un departamento de la región para esta sesión. Vale, tenemos también a mi compañero Ernesto. Hola, buenos días a todos. Yo os hablo desde Burgos y la verdad que es un placer el tener a tantos alumnos hoy que estamos aquí. Es una de las cosas buenas que tiene esto de la videoconferencia y que nos permite estar en la sesión de hoy y aprender juntos durante este rato que vamos a compartir con vosotros. Bien, y como os decía yo, entonces, mi nombre es César. También soy maestro y soy profesor aquí en Burgos. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía justo antes a un compañero, hemos estado con los alumnos hasta hace prácticamente nada. Nos hemos tenido que venir corriendo para poder conectaros con vosotros. Entonces, no nos tenéis que ver como señores raros que nos van a contar hoy. No, no, no. Somos igual que vuestros profesores que tenéis en clase. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hoy vamos a dedicar esta sesión a aprender muchísimas cosas sobre seguridad y confianza digital en Internet. Para que la sesión funcione bien, vuelvo a recordar, por si alguno se ha metido tarde, que la estamos grabando. Con lo cual, bueno, el que no quiera pueda apagar la cámara o enfocarla a otro lado. Bueno, y luego, pues evidentemente, como estamos haciendo la sesión con Teams, pues decir que esta va a ser una sesión muy participativa. Vais a estar, espero que estéis todos con vuestros dispositivos digitales para poder, en el momento que sea necesario, entrar e interactuar con nosotros. También desde la aplicación Teams tenemos la herramienta chat, que ya la habéis utilizado algunos porque decíais justo antes que no os funcionaba el micrófono. Bueno, pues ya está, perfectamente a través del chat. El hecho de ser varios maestros, ¿vale? Aunque uno esté hablando, los otros dos pueden estar perfectamente controlando el chat. Y luego también en Teams tenemos la opción de levantar la mano, que en un momento puntual, si estamos yendo muy rápido o algo os habéis despistado, ¿vale? Pues nos podéis levantar la mano y estaremos atentos. Aunque evidentemente luego también haremos algún turno de preguntas, ¿vale? Bueno, a los profesores pediros que la sesión, como he dicho, va a tener momentos en los que los alumnos van a interactuar con sus dispositivos. Pues en ese momento tiene que haber, evidentemente, esa participación. Pero luego volveremos a explicar contenidos. Entonces hay que controlar un poquillo que los alumnos no se pierdan las explicaciones porque se pueden poner a enredar demasiado con sus tablets o sus portátiles. A veces el chat, ¿verdad, César? Pues es un elemento disruptor y, bueno, pretendemos que no sea así. Que podamos dar fluidez a la sesión y, bueno, que sea participativa, pero, bueno, solo en ciertos momentos. Eso es. Luego, si lo hacéis muy bien, chicos, vais a tener un premio al final. Y solo para los que hayan estado atentos. ¡Qué guay, eh! Eh, hombre, incluso como esto se va a grabar, si alguien con posterioridad está viendo esta grabación, decirles que el premio va a estar también operativo para los que lo vean grabado. Así que lo mantendremos un tiempo para que lo puedan tener también los que lo vean después. Vale, vamos a pasar de diapositiva. Y os presentamos, nos hemos presentado a los otros tres, ¿no? Pues también nos vamos a presentar a dos amiguetes que nos hemos traído, que se llaman Verónica y Cristóbal. Para que no solamente seamos nosotros con nuestra edad, que somos más mayores que vosotros, sino aquí tenéis también a dos niños de vuestra edad que os van a explicar un montón de cosas, ¿vale? Y luego, curiosamente, Cristóbal nos está señalando aquí abajo al mago Majín. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, el mago Majín, que es este que tenéis aquí en la parte de abajo, inferior a la derecha, ¿veis que está sujetando como un pergamino con la mano? Aquí no pone nada, pone una interrogación, no pone nada. Pero luego habrá diapositivas, que no en todas habrá alguna diapositiva, en la que el mago Majín traiga un poquito de letras, una sílaba, ¿vale? Entonces, si sois capaces de juntar todas las sílabas, tendréis una frase secreta, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenéis que estar muy atentos, porque no salen todas, nos tenéis que despistar, porque si nos despistáis de una, luego las palabras no van a tener sentido. Así que muy atentos al mago Majín, ¿de acuerdo? Venga, pues seguimos y empezamos ya con el resto, con el índice. Muy bien, pues vamos a ver un poco qué es lo que vamos a desarrollar durante esta sesión. Entonces, fijaos, vamos a empezar hablando de los dispositivos, los distintos tipos de dispositivos chicos que utilizamos para conectarnos. Pueden ser tabletas, pueden ser ordenadores. Vamos a ver qué herramientas utilizamos, pues esas aplicaciones que nos descargamos de internet, o esas aplicaciones o juegos que utilizamos a diario. Qué posibilidades de riesgos tenemos muchas veces cuando descargamos esas aplicaciones o esos juegos de fuentes de origen dudoso, ¿verdad? Qué riesgos podemos tener. Y importantísimo, chicos, qué hacer, qué hacer, qué pautas de ayuda tenemos que tener para, pues si tenemos alguna vez algún problema, que ojalá no lo tengamos. También veremos un análisis de los videojuegos que solemos utilizar y veremos los permisos que nos piden muchas aplicaciones a la hora de instalarlas. Y ya para ir terminando, pues haremos un pequeño turno de ruegos y preguntas en las que podremos aclararos todas aquellas dudas que tengáis necesidad de saber y de conocer. Bueno, pues empezando, fijaos que hemos hablado de los dispositivos. Cuando utilizamos internet, todos los dispositivos, tanto ordenadores, como móviles, como tabletas, todos se conectan, las consolas, todos se conectan a internet. Y cuando nos conectamos a internet, pues nos conectamos a través de un usuario y de una contraseña. Es decir, que cuando nos hemos logueado en nuestros dispositivos, pues lo que hacen estas aplicaciones es recoger datos sobre nosotros. Es decir, las horas en las que nos conectamos, desde dónde nos conectamos, la ubicación, ¿verdad? Desde a qué jugamos, los puntos y fases que vamos superando de nuestros juegos, en fin, una serie de datos, las páginas web que visitamos, una serie de datos que, bueno, que se van quedando ahí, fijaos, se quedan hasta las compras que realizamos con nuestros dispositivos. Entonces, tenemos que estar muy atentos y vigilantes sobre todos estos aspectos. Muy bien. Vale. Pues venga, vamos a hacer ahora ya la primera prueba o la primera práctica. Entonces, mirad, vamos a utilizar este código QR. Bueno, a ver, entendemos que hay muchos colegios y cada uno está utilizando diferentes dispositivos. Si estáis utilizando, por ejemplo, unas tablets, pues podéis enfocar al código QR que tenéis ahí en la pantalla y os va a redirigir a una página web. Yo la voy a proyectar ahora, ¿eh? Para poder comprobar nuestras contraseñas, si son seguras o no. ¿Que lo estáis haciendo con un ordenador y no podéis coger ese código QR? Pues atentos, os lo hemos hecho también. Aquí tenéis un enlace que dice bit.ly, que sería como contraseña segura, ¿no? Mira, para los profes, os digo, veis que siempre utilizamos dobles sistemas, ¿no? Entonces, el código QR probablemente lo conocéis mucho, perfectamente. Y esto de aquí es un acortador. Es un acortador. Lo que hemos hecho es la dirección súper larga, la URL súper larga de la página web a la que vamos a ir. Cuando queremos compartir algo con los alumnos, lo acortamos. Hay un bit.ly, es una herramienta, y directamente le pones tú ese acortador, ese enlace más pequeñito y te va a hacer lo mismo que si hubiéramos escrito un enlace súper largo. Cuando lo quieres compartir cosas con los alumnos, es interesante que lo hagáis así. Vale, vamos a ver, tengo por aquí abierta, aquí. Bueno, mirad, esto sería la página a la que vais a ir con el enlace, ¿vale? Bueno, mirad, chicos, esto es una página de Kaspersky, que es una empresa que tiene un antivirus que está muy bien. Hay muchas, ¿eh? No es por hacer propaganda estos, que podéis coger la que queráis. Pero tiene esta curiosidad que nosotros en esta parte de aquí podemos escribir una contraseña. Y nos va a decir si la contraseña es buena o si es mala. Vale, a ver, es una página de Internet externa a nosotros, con lo cual yo no voy a poner ninguna contraseña personal mía. Eso, interesante para vosotros, no va a ser que esperemos que no sean tan malvados, pero que no las memoricen. Entonces, mirad, yo voy a poner contraseñas genéricas que se me ocurran a mí. Mirad, a mí se me ocurre, César, 1, 2, 3, 4, 5. A ver qué pasa. Pues 1, 2, 3, 4, 5, que nos... Buah, nada, Ernesto, nos dice que hace tiempo que deberías haber cambiado esa contraseña. Porque nos dice que es demasiado corta, que se ha utilizado todas estas veces, más o menos ya que la han pillado por Internet. Y que esta contraseña, con un ordenador normalito, se descifra en un solo segundo. Buah, muy mal, ¿eh? Eso no es nada. Nada, nada. Hay que poner más cosas, entonces. Eh, César, César. Vamos a poner... Venga, sí, le ponemos una vez. César, por ejemplo, una fecha de cumpleaños, que lo pone mucha gente. Ponemos un 20 de febrero de 1999. Voy a ponerlo porque en un centro pedía el código QR y tenéis ahí la contraseña, el bit.ly barra contrasegu, para que los chavales lo puedan utilizar y me vuelvo a la aplicación, ¿vale? Venga, ¿la habéis cogido? Venga, mientras están colocando otra vez el QR para poder acceder, los que no habían accedido. Y tenéis en el chat también el acotado. El acotado por el que podéis. Y además, les diría a los chicos o a los profes, nos podéis poner algunos ejemplos para ver en pantalla de posibles contraseñas. Para ver entre todos qué es lo que nos dice. Pon una fecha de cumpleaños, a ver qué es lo que nos dice. 28 del 10 de 1999. Ya está. Pues no, tampoco. Porque veis que solamente son números. Entonces, en dos minutos lo descifran. Hay que combinar números con letras. Entonces, voy a poner, por ejemplo, esa misma fecha, esa misma fecha, la voy a poner una letra, la A. Y ya tardarían 29 minutos. Bueno, es un poco más. Un poquito más, sí. Porque lo interesante además es poner largo, números y poner mayúsculas y minúsculas. Entonces, voy a poner una M mayúscula. ¿Vale? Y ya son 5 horas. ¿De acuerdo? Entonces, dime. Ya tenemos un ejemplo en el chat. A ver. Montesori, un, dos, tres. Montesori. Ah, con dos S, claro. Sori, un, dos, tres. Pues mira, esta puede ser buena. Porque, 8 horas ya, ¿eh? Porque tiene en mayúscula la M, luego es larguita y hemos metido números. Vamos a probar. Os digo, lo que también es muy cañero es meter símbolos. Entonces, voy a meter un símbolo al final. Por ejemplo, voy a poner este. ¿Vale? Y de 8, ya está. De 8 horas hemos pasado a 22 días, ¿eh? Esto ya cambia bastante. ¿Vale? Entonces, a ver quién consigue la contraseña más, 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 más robusta, más cañera. Venga, a ver. ¿Quién nos va diciendo? Yo, por ejemplo, podría poner... A mí se me ocurre una fácil de decir... Son las jornadas. Estos son jornadas, ¿no? Jornada. Virtual. La V la voy a poner en mayúscula. Virtual. Y ya 13 años. ¿Vale? O sea, mira, ya... Esto ya es... A ver, me dicen patatas fritas. Patatas. No sé si he visto bien. Con guión abajo. Pequeño abajo. Fritas. A ver qué nos pone aquí. Cinco siglos. ¡Ostras! Patatas fritas. Se hielan... Cinco siglos. Madre mía. ¡Por cinco siglos! Vamos allá, ¿eh? No está mal. Pues patatas fritas. Vamos a poner algún número. Vamos a poner 2021. 2021. Toma ya. Ahí lo tenemos, chicos. Más de 10.000 siglos. Mira en el chat que tenemos machado, arroba, 2, 3, 4... Armadillado, arroba, 2, 3, 4... Está puesta ahí a mí porque además la arroba... Ah, pero mira. Esta no... Te dice que todavía es hora de cambiar la contraseña. Bueno, ¿veis entonces cómo funciona esto? Así que cada uno de vosotros, sin poner vuestras contraseñas personalísimas, ¿vale? Pero sí que estaría bien que entendáis que necesitáis una contraseña robusta. Jornada... Mira, la jornada, la ala, voy a poner como arroba. Virtual. Y voy a poner el 2021. A ver. Mira, bueno, pues veis. Esto ya es cañero. Una J, mayúsculas, minúsculas, un arroba, un simbolito, unos números y larga. Entonces, esto no te lo descifran, ¿eh? Esto no te lo descifran. Ah, vaya, Jesús, Venezo... Pero voy a utilizar tu ejemplo. Hay que jugar con seguridad, pero que luego te acuerdes. Claro. Porque si es una contraseña muy rara, luego no te vas a acordar. Y una contraseña no la tenemos que apuntar detrás de la tablet. Que muchos de mis alumnos tienen las contraseñas en una pegatina detrás de la tablet. Entonces, ojo con eso, chicos. Vosotros, vosotros que estáis en primaria, pues sí que es bueno que las contraseñas las conozca tanto papá como mamá. Pero nada más. Vuestros padres y solo vosotros. Para que también sean seguras. Eso es. Tenéis el enlace. Podéis hacer todo tipo de pruebas. Todavía aparecen más contraseñas en el chat, pero no tenemos tiempo. Vamos a continuar. Y todas esas contraseñas, probadlas en el enlace que vais a ver la calidad de esas contraseñas. Venga, continuamos. Tenemos aquí el mago Majín, que ahí queda, ¿vale? Entonces, y aquí tenemos a Cristóbal que nos dice que utilicemos contraseñas seguras. Y también nos está diciendo que actualicemos nuestros dispositivos de antivirus. A ver, esto también es importante. Puede que nuestra contraseña sea muy robusta, pero si el dispositivo no está actualizado, probablemente no vamos a tener los últimos parches de seguridad. Y si no tengo antivirus, pues casi seguro que me entrará ahí de todo, ¿vale? Entonces, es interesante que todo esto esté bien mezclado, ¿vale? Por eso lo hemos puesto todo en la misma diapositiva. Vale, voy a pasar a la diapositiva. Recordad el mago Majín abajo a la derecha. Y, venga, en esta diapositiva tenemos un montón de herramientas, ¿vale? Seguro, es muy vistosa, veis todos los colorines que tiene y todo, ¿no? Seguro que muchos de vosotros ya estáis reconociendo, pues, muchísimas de las aplicaciones, los juegos, las redes sociales y, evidentemente, las aplicaciones que utilizamos en la Junta de Castilla y León, el Office 365. Deciros que, evidentemente, hay algunas que son súper entretenidas, pero tenemos también que conocer que no son excesivamente seguras, ¿vale? Entonces, a todos nos gusta TikTok, WhatsApp, todas esas redes sociales que nos aparecen ahí, todos esos juegos que tenéis en la parte de arriba también, pero también tenéis que tener muy claro que lo que están haciendo con nosotros es cogernos mucha información, cogernos todos nuestros datos. A diferencia de esta parte que tenemos aquí, del Office 365, que por eso la Junta nos pone esas herramientas para que podamos trabajar de forma segura en un entorno más o menos controlado, ¿vale? Entonces, bueno, hay que valorar el entretenimiento con también en parte que no nos... nuestra privacidad, ¿vale? Bueno, tenemos el Mago Magina abajo a la derecha, nos despistéis y voy a ir avanzando. Y ya, la siguiente sería, evidentemente, el análisis de riesgos. Como veis, lo que estábamos diciendo antes, hay que tener un antivirus actualizado porque si no nos va a entrar prácticamente de todo. Vamos a tener problemas de que nos puedan secuestrar nuestro dispositivo y nos vayan a pedir dinero a cambio. Esto ahora mismo está moviendo muchísimo dinero en Internet y hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Todo, 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 como os decía antes, Ernesto, lo tenemos conectado en red. Estamos viviendo en un mundo totalmente conectado, el Internet de las cosas, ¿vale? Entonces, realmente hay que tener cuidado porque los problemas nos pueden venir desde cualquier lado y hay que estar muy, muy atentos. Y un riesgo que tenemos aquí, este chico, veis la cara que tiene todo concentrado, hay todo jugando y tal. Entonces, también hay que tener un poquito de cuidado, chicos, con el tema de las adiciones. Tenemos que valorar el tiempo que dedicamos a estar conectados a Internet. No podemos estar conectados a Internet eternamente, todas las tardes, ¿vale? Porque eso es arruinar nuestra vida, hablando claro. Entonces, tenéis que tener también tiempo para jugar físicamente, realmente, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Ahora en la pandemia es un poco más complicado juntarse con gente, pero entendéis que hay que cuidar un poquito del tema del tiempo que pasamos conectados con una pantalla. Y sobre todo, no aislarse. No aislarse con esos dispositivos que a veces nos absorben tanto, que vivimos nada más que para conectarnos y para estar en el chat. Qué bueno que el chat, si lo usamos bien, puede ser una buena aplicación. Pero muchas veces es un pierde tiempos, ¿eh, chicos? O sea, tenemos que controlarnos mucho con el tema de los usos del chat. Claro que sí, Ernesto. Vamos a pasar a otro tema. A continuación, vamos a hablar de las pautas de ayuda que debemos seguir cuando tenemos algún problema debido al uso de Internet. Es posible que ya hayáis hablado de esto en clase, pero siempre es importante recordarlo para conocerlo bien. Mirad, aquí vemos a Verónica. Verónica está muy triste, lo está pasando muy mal. Verónica tiene un problema, pero no lo quiere contar. Es posible que haya compañeros, otros niños que la están insultando, se están metiendo con ella, la ridiculizan a través de algún chat, en mensajes. Esto sería un caso de ciberbullying o de ciberacoso. También puede pasar que Verónica ha conocido a alguien a través de un videojuego, ha conocido a un chico, se han hecho muy amigos, se han intercambiado mensajes, fotos, pero ha descubierto Verónica que la han engañado, que esa persona es una persona mayor y que ahora la está amenazando. Esto sería un caso de grooming. Bueno, nosotros no sabemos lo que le pasa a Verónica, pero Verónica no quiere hablar y no quiere que se entere nadie. Lo está pasando muy mal. Solamente se lo ha contado a su amigo Cristóbal, que está también preocupado por su buena amiga Verónica. Bueno, pues vamos a hacer un recordatorio y vamos a pasar por esos pasos de ayuda que le vamos a aconsejar a Verónica, que tiene que realizar... ¿Qué es lo que puede hacer Verónica? En primer lugar, lo mejor que tiene que hacer Verónica es contárselo a una persona mayor, a alguien de confianza. Las primeras personas que tenemos siempre son nuestros padres, que son las primeras que, como vemos aquí, enseguida, nos recuerdan que los papás siempre estamos para ayudar siempre. Pero también nos vale cualquier otro familiar de confianza, un tío, alguna persona mayor, un primo... ¿Vale? Mirad, en segundo lugar, también nos aparecen por aquí otros personajes, porque Verónica puede contárselo a su maestra. Porque nosotros, los maestros y profes, pues sabemos los mecanismos que hay que seguir para ayudar a Verónica. Ya veis en estos pasos que lo más importante es hablar con una persona mayor. En tercer lugar, mirad, aquí nos aparece un número de teléfono. El número de teléfono 017. Es un teléfono de ayuda al cual puede llamar Verónica. Os cuento que yo he llamado para comprobarlo. Y lo primero que debemos saber es que, si llamas a este número, no te piden ni el nombre, ni ningún dato. Solamente puedes hablar de tu problema. Además, vas a hablar con unas chicas muy amables. Son profesionales y nos van a ayudar. Este es un servicio de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y es muy interesante. Oye, Héctor, tú has llamado. Entonces, ¿quién puede llamar a...? ¿Podemos llamar a cualquiera? ¿Quién puede llamar a este teléfono? Eso es. Tú fíjate, toda la gente que tenemos aquí, todos nuestros personajes, tienen la posibilidad de llamar al teléfono 017. Están llamando profesores, están llamando los papás, cualquier persona interesada en recibir cualquier tipo de información en torno a Internet, ya sea porque tenemos un problema grave o un problema menor, puede llamar a este teléfono. Además, este, que hemos dicho que depende de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, en concreto, para los docentes y para los alumnos, tenemos esta página que aparece aquí, IS4K, Internet Segura for Kids, que tiene, Laura, un segundo, aquí es una página web que tiene un montón de consejos y de ayudas para utilizar correctamente el Internet. Llave con la desinformación, competencias digitales, etcétera. Va a ayudar mucho a las familias y también a los profesores. Recuerdo, Internet Segura for Kids. Y fijaros que aquí arriba, en la ayuda, esta parte de aquí, nada más abrir la página, nos aparece, ¿necesitas ayuda? Y dice, llama al 017 o utiliza el formulario web. Pues mirad, no solamente tenemos la posibilidad de llamar a ese teléfono 017, que os he dicho que nos atienden muy amablemente y nos van a ayudar muchísimo, sino que además también podemos hacer en esta página, pinchando aquí, podremos rellenar un formulario por escrito y hacer la misma consulta de forma anónima por escrito. Solo necesitamos una cuenta de correo electrónico. Así que Verónica tiene muchas posibilidades para intentar solucionar su problema. Y aquí nos aparece al final la Policía Nacional, el símbolo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que ellos siempre están para ayudar y además recordar que tienen un equipo especializado en problemas de Internet y contra los delitos que se producen en la red. Oye, Héctor, ¿entonces qué puede hacer Verónica y Cristóbal? ¿Qué es lo que pueden hacer entonces? Eso es lo que vamos a preguntar a todos los chicos que nos estáis escuchando. Verónica, ya se lo hemos contado a todo Verónica, pero hemos recordado que Verónica le había contado su problema a Cristóbal. Pues bueno, a través del chat o en cada una de vuestras clases, un momento y comentáis qué es lo que puede hacer Cristóbal que conoce el problema después de todo lo que hemos contado. Venga, adelante. Vamos todos los chicos a pensar qué es lo que puede hacer Cristóbal. Vamos a mirar el chat si estamos a alguna respuesta y enseguida, y enseguida lo comentamos. ¿Alguna respuesta? Tenemos. Decírsela a los padres de Verónica, nos dicen. Muy bien. Muy bien. Como tenemos que avanzar, y lo estáis comentando todos ahí en clase, muy bien, doy la solución para continuar y la solución, sí, decírselo a sus padres. La solución es que Cristóbal tiene todas las pautas que le hemos dicho a Verónica, las puede realizar Cristóbal y es lo que debe de hacer para ayudar a su amiga Verónica. Aunque Verónica le pida, no se lo cuentes a nadie, pero cuando el problema es importante, Cristóbal, que haga cualquiera de estas pautas. ¿Vale? ¿Vale, chavales? Venga. Bueno, pues como muy bien ha explicado Héctor, sobre qué pautas tenemos que hacer en caso de tener algún problema cuando estamos conectados a Internet, vamos a ver un poco un análisis de las aplicaciones que muchas veces no descargamos en las tablets, que son básicamente videojuegos, ¿verdad? Fijaos que este análisis se basa en una clasificación europea que se llama PEGI. Este sistema clasifica los juegos, fijaos, no lo clasifica por dificultad, sino que lo clasifica por edades. Este PEGI, fijaos, aparece en unas etiquetas, en la carátula de los juegos, a ver dónde lo tenemos por aquí, veis aquí, nos aparece un 3, aquí nos aparece un 7. Bien, pues esta es una clasificación basada en la edad de las personas que pueden jugar en estas aplicaciones, en estos juegos. Fijaos, este sistema, que es un sistema europeo, se estableció hace 18 años, en el 2003. Fijaos, muchos de vosotros, muchísimos, ni habíais nacido. Y es una etiqueta que ya os digo que suele estar en las carátulas, tiene colores y tiene unos números. Y, bueno, pues fijaos, quiero llamar la atención que estos números no es la dificultad que tiene el juego, sino que es la edad de las personas que deben o deben utilizar estos juegos. Vamos a ver un vídeo, fijaos en toda la clasificación que tenemos, 3, 7, 12, 16, 18 años. Fijaos que ahora en el vídeo que vamos a ver a continuación nos lo va, nos lo van a solucionar. ¿Qué significan los símbolos Peggy de los videojuegos? ¿Te interesa conocer el sistema de clasificación Peggy? Así podrás entender mejor los contenidos de cada videojuego. El sistema de clasificación Peggy se creó a nivel europeo para ayudar a las familias a elegir videojuegos apropiados para los menores. Se etiqueta cada juego valorando la madurez necesaria para asumir los posibles contenidos de riesgo que aparecen en él, independientemente de si el juego es fácil o difícil. Vamos a conocer estos símbolos. Si el juego es apto para todas las edades, se etiqueta con Peggy 3. Si posee imágenes o sonidos que pueden asustar a los más pequeños, así como formas de violencia suaves que no sea detallada o realista, es Peggy 7. La etiqueta Peggy 12 indica que el juego contiene escenas de violencia más gráfica o imágenes sobre insinuaciones o posturas sexuales. También si aparece lenguaje inapropiado de forma leve o se hace referencia a juegos de azar. Si las escenas de violencia o actividad sexual son similares a la de la vida real, se etiqueta con Peggy 16. También si aparece lenguaje inapropiado o contenido sobre juegos de azar, tabaco, alcohol o drogas ilegales. La etiqueta Peggy 18 indica que el juego posee escenas de violencia extrema, actividad sexual explícita o si se representa de forma idealizada el uso de drogas ilegales. Otras etiquetas indican que el juego contiene específicamente escenas violentas, de carácter sexual, lenguaje inapropiado o escenas de miedo. También pueden indicar que fomentan los juegos de azar el uso del tabaco, el alcohol o las drogas ilegales. Por último, se alerta de contenidos que representan estereotipos étnicos, religiosos, nacionalistas u otros que pueden fomentar el odio y aquellos que tienen funciones de conexión online o posibilidad de realizar compras integradas dentro del juego. Ahora ya conocemos todos los símbolos y podemos tenerlos en cuenta a la hora de escoger un videojuego apropiado a la edad y madurez del jugador. Disfrutad en familia del ocio digital con seguridad. Encuentra más información en nuestra web www.is4k.es y si dudas online llámanos al 900 116 117 Bueno, pues habéis visto lo importante que es fijarnos en esos códigos PEGI y aprovecho también fijaos en el mago Majin que vamos a ir avanzando. Bien, pues ya tenemos aquí lo que es la clasificación veis que hay clasificación PEGI de 3, 7, 12, 16, 18 y fijaos que PEGI es una etiqueta que se utiliza en 38 países europeos importantísimo ya lo he dicho antes se basa no en el nivel de dificultad del juego sino en la edad de la persona que va a utilizar esa aplicación o ese juego fijaos el PEGI 3 nos indica que ese juego lo puede utilizar exacto para cualquier para todos los grupos de edad para cualquier persona y no bueno, pues no contiene palabras malsonantes si vamos luego al PEGI 7 pues veis que ya aquí son aplicaciones o son juegos que pueden tener elementos que dan miedo a los niños tiene formas de violencia más suaves pero ahí están si pasamos a la clasificación PEGI 12 veis que aquí ya los juegos con esta etiqueta pues presentan un lenguaje más de personas adultas y presentan también escenas de violencia en contextos de imaginación de fantasía si pasamos si pasamos al PEGI ya 16 pues bueno se nos presentan en este tipo de juegos situaciones violentas y delictivas propias de la vida real incluyen también lenguajes oez representaciones sexuales y uso de drogas y ya el nivel de 18 años ¿verdad? este tipo de juegos ya es de contenido adulto chicos es la clasificación más alta de PEGI así que siempre siempre muy atentos a lo que es la clasificación cuando compremos un juego fijarnos en esta etiqueta que aparece con ese numerito que nos va a decir si es adecuado para la edad que nosotros tenemos y bueno César os va a contar ahora un poco más sobre de esta calificación PEGI exactamente entonces como es que lo has explicado súper bien Ernesto entonces yo esto chicos entre lo que os ha dicho Ernesto y el vídeo que habéis visto yo esto lo voy a hacer un poquito ligerito porque vamos a llegar también a un punto en el que vais también a otra vez a interactuar mirad además del PEGI tenemos estos descriptores ¿vale? y esto es lo que nos va a indicar por ejemplo lenguaje SOE pues si el juego contiene palabrotas nos vamos a encontrar ese icono ¿vale? entonces hay que estar atentos para saber si es adecuado o no es adecuado aunque pasen las diapositivas de prisa chicos miraros en el Mago Magín para no despistaros abajo a la derecha tenéis otra sílaba MA voy pasando discriminación ¿vale? pues si el juego contiene representaciones que nos van a favorecer la discriminación evidentemente vamos a tener ese descriptor ¿eh? y hay que tenerlo en cuenta otro Mago Magín voy pasando drogas bueno evidentemente cualquier tipo de drogas el tabaco el alcohol también estarían ahí recogidos entonces ahí tendríamos ese descriptor miedo si el juego puede tener escenas de miedo ¿vale? la iluminación el sonido todo lo que pueda favorecer el miedo va a tener este descriptor Mago Magín bajo la derecha vale otro bloque con cuatro descriptores nuevos ¿vale? que si habéis estado atentos en el vídeo ya les tenéis que conocer sexo pues evidentemente si el juego contiene representaciones de desnude comportamientos sensuales posturas eróticas todo lo que pueda venir pues va a tener ese descriptor Mago Magín venga violencia pues bueno aquí si el juego contiene representaciones violentas pues nada ahí tendríamos ese descriptor cuando vosotros cogéis el juego y veis eso pues ya sabéis que va a tener violencia ¿vale? venga Mago Magín compras dentro del juego el juego ofrece la posibilidad de realizar micro compras mirad muchas veces los juegos son muy baratos o incluso gratuitos pero dentro del juego nos van a ir poniendo el gusanillo de tener que ir comprando poquitas cosas para superar una fase tienes que comprar estas armas o para superar esta fase tienes que hacer esto y tienes que andar comprando y suelen ser compras muy baratas 0,99 no llegan ni a un euro pero un poquito de aquí un poquito de aquí un poquito de acá hay que tener en cuenta que eso al final se nos va el dinero por eso viene la tarjeta de crédito y hay que tener también mucho cuidado que ahí nos podemos despistar y emocionar un poquito y al final tener una sorpresa ¿vale? bueno pues ese sería el descriptor de las compras dentro del juego Mago Magín abajo a la derecha y el juego los juegos que fomentan las apuestas con dinero ¿de acuerdo? cualquier cosa que sale en casas de apuestas ahí vamos a tener ese icon ¿de acuerdo? vale y Mago Magín y llegamos finalmente espero no haber corrido mucho y que os haya dado tiempo a coger el mensaje secreto y aquí es también un momento en el que vosotros tenéis que participar es lo mismo que cojáis el código QR o el enlace el bitlib barra anajuego ¿de acuerdo? con esto vais a ir a un forms a un formulario necesitáis estar logueados usuario y contraseña de educa de la junta de Castilla y León os digo también que tenéis ahí un Mago Magín porque luego os emocionéis con el juego y no me copiáis al mago ¿vale? y yo os voy a dejar ahora dos o tres minutitos porque con otra pantalla que tengo aquí voy a ir viendo vuestra participación ¿de acuerdo? somos un montón de gente conectada aquí os va a preguntar tenéis que analizar vuestro juego favorito ¿de acuerdo? entonces os va si no tenéis bueno alguno de los que os proponen pues ponéis la opción otros y valdría ¿de acuerdo? os van a hacer una serie de preguntas y tenéis que ir respondiendo ¿vale? voy a poneros incluso un poquito de música para que quede más chuli eso música música de concurso música de concurso tengo música de concurso por aquí Ernesto muy bien venga a por ello música de concurso música de concurso vale son nueve preguntitas nada más venga bueno ya tenemos una tenemos una respuesta ya en un minuto ha respondido a las nueve preguntas muy bien muy bien Mario Mario Sanz no digo mucho más has sido el primero tengo que contestar bueno enhorabuena Mario lo has hecho muy bien la clase secreta no se pone todavía no seáis adelantadichos ¿verdad? pacientes puede ser esa o no venga vamos allá chicos venga chicos ¿tenemos ya alguna respuesta más? en el siguiente juego que hagamos seguro que esto lo hacéis todavía mucho más rápido seguro seguro venga vamos allá a ver chicos tenéis que tener el dispositivo digital encendido en la mesa preparado venga que va muy bien venga venga ya va subiendo el número de respuestas venga ya tenemos 30 respuestas venga esto ya va subiendo 33 33 37 ya va subiendo esto ya va subiendo bueno un minuto más y cerramos y analizamos ya las respuestas y analizamos ya las respuestas bueno chicos a ver más o menos con lo que vemos ahora vale tenemos 40 ya casi las 50 respuestas ya veréis como la siguiente participación va a ir muchísimo más rápido de hecho hemos llegado a tener 500 respuestas en un minuto en alguna ocasión entonces venga si tenéis el dispositivo digital preparado en el momento que os damos el enlace os lo que hacéis por el código QR o por el acortador y perfectamente podéis seguir remetiendo las respuestas mientras voy a ir hablando pero mirad por ejemplo voy a ir comentando un poquillo porque igual ya no van a cambiar mucho las respuestas bueno a ver mira seguro que conoces alguno de estos juegos pues evidentemente el Among Us el Fortnite son juegos muy conocidos vale el FIFA o incluso otros habéis decidido por otros os habéis decantado por otros juegos depende de cuál habéis cogido evidentemente no es el mismo nivel de violencia pero fijaros más o menos ponéis un término medio con lo cual veis que hay juegos que sí que son algo violentos y eso hay que valorarlo lenguaje SOED mirad aquí me llama mucho la atención lo del lenguaje SOED porque ponéis solamente dos estrellas entonces igual en cierta manera estáis interiorizando o normalizando un vocabulario que penséis que es normal y en más de una ocasión no lo es tanto vale pensad que si no es el juego como tal yo he visto a gente en partidas grabadas en Youtube que pierden completamente todos los papeles todas las de educación o sea igual el juego como tal no es tanto pero también tenemos que tener nosotros cuidado porque las barbaridades que decimos te la marinera si es que además además César es que parece que están endemoniados porque madre mía un lenguaje una agresividad parece que les va la vida en ese juego en cómo ganar cómo matar al adversario madre mía tremendo tremendo aquí por ejemplo es curioso ponéis apuestas a zap como que poco pero tenéis que pensar lo que hemos dicho antes las microcompras dentro del juego muchas veces tenemos obligación para conseguir pasar de tal fase y comprar armas para superarlo entonces bueno el sexo solo ponéis una estrella igual como están vestidos algunos personajes podría dar lugar a alguna estrella de más vale chicos pues esto y ah mira las compras del juego lo que vosotros decidís aquí lo reflejabais que sí que valoráis con tres estrellas porque ciertamente en alguna ocasión nos vemos forzados a tener que comprar cosillas para poder superar superar las fases vale habéis entrado 60 personas no pasa nada vale en el siguiente juego seguro que vais a participar más y lo vais a hacer muchísimo más rápido ahora interesante por favor chicos estar atentos porque Héctor os va a explicar unas cosas también muy guays y esto que os va a explicar Héctor va bien para el siguiente juego así que ahora muy atentos venga eso es ahora vamos a hablar de otra cosa de los permisos de aplicaciones vamos a hablar de esos permisos que cuando descargamos un programa cuando nos descargamos una aplicación en el teléfono móvil o en la tablet pues la esa aplicación nos va a pedir una serie de permisos que tenemos que aceptar o rechazar para que la aplicación tenga acceso a determinadas funciones de nuestro dispositivo en algunos casos pues esos permisos son necesarios pero en otros no son tan necesarios por eso hoy tenemos que aprender a reflexionar un poquito sobre estos permisos que damos a las aplicaciones vamos a ver cuáles son algunos de esos permisos que nos piden las aplicaciones cuando las instalamos pues nos puede pedir acceso al terminal al número de de teléfono a las llamadas del historial o nos puede pedir permiso de aceptar o rechazar entrar al almacenamiento a la memoria que tiene el dispositivo a los archivos que guardamos también nos puede pedir acceder ahí a los mensajes SMS para poder tener la posibilidad de enviarlos o no aquí aparece atentos al mago que aparece también a Cristóbal le está pidiendo una aplicación tener acceso a la cámara a las fotos y a los vídeos o también nos puede pedir que aceptemos o rechacemos acceder a la lista de contactos parando un momento con todas estas permisos que nos piden las aplicaciones por ejemplo pues la mamá de Cristóbal utiliza Whatsapp o Telegram una aplicación de mensajería y le tiene que pedir permiso de si puede utilizar la cámara de fotos la aplicación o no vamos a ver si le gusta mandar fotos de la familia pues a los abuelos a sus hermanos pues lógicamente habrá que aceptar en este caso que la cámara utilice que la aplicación Whatsapp utilice la cámara de fotos o acceder a la lista de contactos una aplicación de mensajería si queremos mandar un mensaje es normal que aceptemos que vea la lista de contactos porque si no cada vez que mandemos un mensaje tendríamos que estar escribiendo el número de teléfono pero que ocurre con una aplicación por ejemplo de escuchar música una aplicación de escuchar música necesita acceder a nuestra lista de contactos pues lógicamente no y porque nos están pidiendo a veces algunas programas determinados permisos para obtener datos nuestros y la utilidad principal muchas veces es para la publicidad para mandar publicidad si tienen toda la lista de nuestros contactos les van a poder mandar un montón de publicidad si en una aplicación que no tiene sentido le damos acceso a nuestro calendario van a ver cuál es nuestro estilo de vida e incluso van a saber cuál es nuestro trabajo y así podrán hacernos ofertas de publicidad en referencia a los datos que están obteniendo mirad aquí tenemos más permisos que nos piden permiso de ubicación con el permiso de ubicación estamos concediendo el permiso de saber dónde nos encontramos en cada momento incluso se puede producir un historial de ubicación de dónde hemos estado en los últimos cada uno de los días de los últimos meses de los últimos años también se puede pedir que demos permiso para la utilización del micrófono por ejemplo el permiso de ubicación si estamos utilizando un programa de mapas y que nos va a indicar cuánto vamos a tardar en ir a un sitio o queremos saber dónde hay un restaurante cerca o una tienda de golosinas necesitamos lógicamente dar un permiso a aceptar que se sepa la ubicación y entonces en un programa de música necesita conocer nuestra ubicación pues no lo necesita esos datos no tenemos por qué concedérselos lo mismo ocurre también con una aplicación con un permiso para usar el micrófono se puede usar el micrófono si es una aplicación en la que vamos a cantar un karaoke necesitaremos darle ese permiso pero si no para una aplicación de una linterna no necesitamos concederle el permiso de utilizar el micrófono tenemos por aquí también otros permisos como son los sensores corporales que tiene información pues la gente más deportista si somos deportistas qué tipo de aparatos podemos utilizar y uno a última que nos piden muchas aplicaciones y que es muy sensible la información financiera quizás un programa de compraventa de productos puede pedirnos que introduzcamos nuestros datos bancarios para hacer los pagos hay otros sistemas como las tarjetas virtuales y otros sistemas y no sería muy aconsejable tener guardados en el teléfono los datos financieros pero es que hay otras aplicaciones que nos los van a pedir sin tener sentido ojito con los datos financieros bueno pues hemos puesto aquí algunos ejemplos y lo que queremos ahora es hacer una actividad con todos vosotros de aceptar o rechazar permisos cuando descargamos una aplicación ya tenemos en pantalla vamos a hacer el juego y tenemos en pantalla el código QR en el cual vamos a acceder a una actividad también tenéis aquí el acortador el enlace Billy acepto no lo tenéis ahí un segundo para que todos podáis captarlo que vamos a empezar con él todos preparados venga lo hemos captado ya con el QR y si no en el chat en el chat se lo he puesto yo también en el chat lo tenéis también y vamos allá con él os ha aparecido en el código QR esta página que es de la oficina de seguridad al internauta y nos aparece aceptar o no aceptar le damos a comenzar y este juego consiste en que tenemos aquí cinco aplicaciones supuestas aplicaciones una aplicación de escuchar música un traductor una linterna aquí una aplicación una aplicación bancaria o una aplicación de juego como no tenemos mucho tiempo vamos a hacer solo una pues vamos a elegir esta la de jugar vosotros ya tenéis el enlace luego podéis probar con todas y vamos a jugar a aceptar o no hemos abierto este juego este juego se llama Play Plus y nos dice este juego es una aplicación de rompecabezas que tendrás que ir recolectando piezas a medida que te mueves por la ciudad hay que ir buscando piezas de un puzzle por la ciudad vale pega pues atención empezamos jugando dándole a los permisos damos a los permisos y nos pregunta aquí nos pregunta permiso de acceso de fotos esta aplicación que es un juego de hacer puzzles le tenemos que dar permiso para hacer fotos yo lo voy a rechazar a ver respuesta me dice lo correcto es rechazar no debes aceptar este permiso no afecta ni ayuda cumplir la función de la aplicación vale pero atención que en este juego sí que nos aparece aquí una excepción aquí abajo lo veis chicos dice podría acceder a tus fotos podría necesitar el permiso de fotos para ponerse la foto de perfil en el juego si necesitas una foto de perfil vale en principio rechazamos pero si queremos usar fotos para el perfil vamos a aceptar aquí nos aparece otra permiso de acceso a bluetooth le gustaría tener permiso a bluetooth lo acepto venga voy a aceptar a ver qué pasa pues no me he equivocado dice lo correcto es rechazar no debes aceptar este permiso no lo necesita y la aplicación podría transmitir información de tu móvil a otros dispositivos lo que es robar la información vale nosotros igual lo estamos haciendo más despacio o con otra yo voy un poco ligerito otra nos pide aquí la aplicación del juego dice permiso para utilizar las notificaciones te quiere quiere tener permiso para enviarte notificaciones bueno pues voy a dar a aceptar dice bien lo correcto es aceptar ¿por qué? porque este permiso para que puedas recibir novedades del juego ¿de acuerdo? venga un permiso más dice permiso de acceso a su ubicación acordaros la ubicación era que sepa donde te encuentras donde te encuentras y este era un juego en el que íbamos a ir por la ciudad buscando buscando los trozos del puzzle César Ernesto ¿tú qué crees? ¿aceptamos o rechazamos aquí a la ubicación en este juego? yo creo que sí tendríamos que aceptar la ubicación del móvil ¿sí? ¿por qué? porque si es un juego que vamos a ir por la ciudad recopilando distintos fragmentos del puzzle eso vamos a aceptar a ver lo que pasa Ernesto muy bien lo correcto es aceptar este permiso debes aceptar este permiso ya que la aplicación necesita acceder a la ubicación para encontrar las piezas que hay por toda la ciudad ¿vale? bueno pues mirad en este juego en este enlace tenéis cinco posibilidades con cinco ejemplos de aplicaciones hemos hecho aquí la de los juegos la tenéis en vuestra tablet ahora vamos a continuar con otra actividad a ver si vamos hemos entendido y estamos reflexionando sobre los permisos que damos a las aplicaciones venga continuamos con el formulario también sobre aplicaciones bueno chicos pues entonces esto funciona igual que antes ¿vale? así que si estáis atentos os voy a compartir pantalla para que veáis bien el aquí lo tenéis ¿vale? entonces no aquí no hay problema cogéis el código QR igual que antes o tenéis también el enlace y lo podéis ver ¿de acuerdo? os puedo poner también un poco musiquilla y hacemos como antes dos, tres, cuatro minutos máximo ¿vale? y automáticamente vamos viendo los resultados les podemos comentar ahora os va a resultar mucho más fácil yo tengo la aplicación aquí abierta en otra pantalla voy a ir viendo por el rollo del ojo si vais contestando antes en un minuto ya teníamos respuestas venga pues entonces como tenéis los dispositivos encendidos es el mismo funcionamiento ¿vale? con todo lo que os ha explicado Héctor a ver qué tal trabajando con los permisos de las aplicaciones ¿de acuerdo? venga chicos ánimo que es muy fácil pensamos un poquitín y pulsamos el botón de respuesta venga ya tenemos alguna respuesta pero bueno chicos hay que leer un poco y pensar venga y el Mago Magín que le tenemos ahí abajo a la derecha chicos que tenemos que reflexionar que la actividad es de reflexionar de pensar un poquito de tiempo y lo hacemos bien venga venga ahora se nota que va mucho más rápido que antes ¿sí? mucho mucho más rápido que antes un poquito más rápido Venga, muy bien Vais fenomenal Vais más rápido que antes Venga Vais más rápido Hay algunas preguntas muy divididas ¿Va a haber dudas ahí? Sí, sí Venga, un minuto, ¿eh? Solo dejamos un minuto Llevamos ya 40, va bien ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, voy a quitar la música que nos ponemos muy nerviosos Y vamos a ver un poquillo el resultado Podéis ir siguiendo, mientras voy hablando, metiendo todavía respondiendo los que queráis ¿Vale? Fijaros, por ejemplo, aquí valoráis Como decía, hay disparidad, ¿eh? En alguna ocasión Le damos a la opción de acepto el terminal o no acepto ¿Vale? Los permisos de las aplicaciones Almacenamiento, memoria Y acá, claro, en alguna ocasión Tendríamos que darle a aceptar Porque tienen que acceder a la memoria Por ejemplo, si es una aplicación En la que tiene que coger, por ejemplo, las fotos Que yo he hecho de mi móvil Pues sí, pero si no No tendría que tener acceso al almacenamiento A los SMS, chicos ¿Para qué necesitamos que puedan acceder a los mensajes de los SMS? En la gran mayor parte de las ocasiones Tendremos que dar a no aceptar ¿Vale? O el calendario Pues bueno, si es una aplicación Que se me tiene que vincular Porque me coge ¿Cuándo he hecho la foto? Y me la pone Pues mira, tal bien Si esta es la foto Y te lo dice en el calendario Pero si no Tampoco necesitaría Cámara Pues hombre Si voy a hacer fotos Pues sí Tenemos que aceptar Pero si no Mejor que no De hecho Casi siempre sabéis que tenemos que tener las cámaras De los dispositivos bloqueadas Porque Si no nos pueden espiar ¿No? Los contactos La gran mayoría habéis puesto que no Es casi seguro Que no necesiten acceder a los contactos La mayor parte de las aplicaciones No tendrían que acceder a los contactos Igual que la ubicación Salvo el caso puntual Que nos ha comentado Héctor De que tienes que ir por la ciudad Y necesitas la ubicación Si no, no Micrófono No aceptéis Porque si no te pueden espiar también Salvo que justo sea una aplicación Que necesites utilizar el micrófono Eso hay que valorarlo Pero la gran mayoría De las veces no Los sensores corporales Tampoco necesitan saber Mi frecuencia cardíaca Si yo estoy más sano Menos sano Eso no Y las finanzas Por supuesto que no Esto último chicos No No tenéis que aceptar Porque esa información Tiene que ser totalmente segura Privada Y no dejéis a las aplicaciones Que cojan eso ¿Eh? Vale Bueno Podéis ir respondiendo Chicos Y ahora Ernesto Si quieres Termina con ese ejemplo Muy bien Pues Vamos a analizar Fijaos en el Mago Magín ¿Eh? Y vamos a analizar rápidamente Dos aplicaciones Que estoy convencido Que conocéis ¿Eh? Instagram Y Camara Z Bien Fijaos Que todos estos permisos Nos pide Instagram Instagram Sabemos que es una red social En la que compartimos Pues imágenes Vídeos Pero fijaos Nos pide permiso Para acceder A la salud Y forma física Nos pide permiso Para la información financiera Para los datos de contacto Para nuestra agenda Contenido del usuario Fijaos Hay muchos de estos permisos Que simplemente Para compartir Imágenes O vídeos En una red social No sería necesario Que nos pidiese La aplicación Este tipo de permisos ¿Eh? Por lo que digo Que tenéis que valorar Que a veces Nos piden demasiados permisos Son permisos Muy intrusivos Que es decir Que se quieren obtener Muchísimos datos Sobre nosotros Y no merece la pena Utilizarlas Otra aplicación Esta es Camara Z Es una aplicación Que es De las más populares Que hay en la Play Store Nos permite Pues bueno Poner filtros Añadir stickers A las imágenes Y bueno Pues es gratuita Pero también Tiene mucha publicidad Que nos pida permiso Para el almacenamiento Pues bueno Es lógico Que nos permida Nos pida permiso Para la cámara Pues también Pero permiso Para los contactos Ya no es lógico Para poner un filtro De una imagen O permiso A la ubicación Pues bueno Si queremos Geolocalizar O geoposicionar Esa imagen Pues sí que sería lógico Pero permiso Para acceder al teléfono Pues no No sería muy lógico Entonces Fijaos Que cuando instalamos Aplicaciones Estos permisos Que nos piden Pensando bien Si queremos Permitirlos O no Y si son permisos Muy intrusivos Pues valorar Que a lo mejor Esa aplicación Por muy molona Por muy guay que sea Pues a lo mejor No la debemos De utilizar Y bueno Pues vamos a pasar Para ajustarnos Al tiempo Al turno De ruegos Y preguntas Y bueno Pues recordaros Que atentos Aquí al mago Magín Recordaros Que tenéis El chat A vuestra disposición Vuestros maestros Maestras A través del chat O levantando la mano Pues podéis Hacernos partícipes De esas preguntas O alguna cuestión Que queramos O queráis Mejor dicho Que os expliquemos Con más detenimiento Y bueno Pues no sé Si habrá ya Alguna pregunta En el chat Recordaros que tenemos La herramienta De levantar la mano En Teams O tenemos la herramienta Del chat No, en principio No han dicho nada Si alguien necesita Poder ser el momento Algo que no haya quedado claro O algún comentario Como dice Ernesto Yo creo que habéis estado Muy atentos Ahora ya sí que es momento También de utilizar el chat Y de poder poner La frase secreta Venga chicos A ver quién es el que Ya he visto yo antes Algún Algún rapidillo Que ya estaba ahí Muy atento Y nos lo ha puesto Antes de tiempo La verdad que quedaba Quedaba la última parte Que era el griego Es un aristófanes Vale Que fijaros Que ya esta gente En Grecia No había todavía internet Y ya se daban cuenta Que sí Efectivamente La desconfianza Es la madre de la seguridad Había que decir Hay que ser un poco desconfiado Porque si no Enseguida por aquí Nos la preparan Y eso lo decían Hace un montón de siglos Y no tenían Ni tan siquiera internet Así que ahora Mucho más atentos Chicos Lo habéis hecho Súper súper bien Y creo que os habíamos dicho Que os íbamos a dar un premio ¿No? Bueno pues mirad El premio es el siguiente Voy a compartir pantalla Estáis viendo todos Que en la parte de aquí Tenemos Un enlace Bitly Barra Diplo Seguro ¿Vale? Esta parte de aquí Esta parte de abajo Si pincháis en Bitly Barra Diplo Seguro Vais a Entrar En una página De internet Vais a ir a Mi OneDrive Directamente Y aquí Pues como Vais a Mira Os lo hemos puesto Con contraseña Para que sepáis Incluso que cuando Compartimos cosas Por OneDrive También se puede Por seguridad ¿No? Esto de la seguridad Tener contraseña Yo he puesto unos números sencillos 575 Esto os lo chivo yo ya Porque lo habéis hecho muy bien Me habéis dicho la frase secreta De Aristófanes Entonces os digo Que la contraseña Es 575 Y cuando le doy a entrar Voy a entrar aquí En mi carpeta De OneDrive Vais a poder entrar también vosotros Y vais a tener Un premio Mira chicos Aquí lo tenéis En el chat Os están poniendo mis compañeros También la contraseña Por si alguno Se le olvida Vale pues chicos Acreditamos Ticaburgos Acreditamos Que habéis Demostrado Un gran aprovechamiento En el plan de seguridad Y confianza digital Que es el taller Que hemos hecho ahora De este año El curso 2021 Podéis imprimiros Este certificado Y detendréis En vuestra clase Porque os lo habéis currado Lo habéis hecho Súper súper bien Además de eso Os hemos puesto aquí Unos juegos Que están descargados De la oficina De seguridad De internet Del OSI Vale entonces Aquí estos cuatro juegos También podéis Aprovecharles Porque están Están muy bien ¿Vale? Bueno ¿Hay alguna preguntilla chicos? Ahora Tenéis todos descargados Recordad ¿Eh? Bili Diplo seguro ¿De acuerdo? La contraseña 575 Muy bien Muy atentos Al mensaje Lo habéis hecho Súper bien Con el mago Magín Mira César César Perdona que te interrumpa Pero tenemos Una mano levantada Del San Sueña Así que cuando Queráis No encendáis La cámara Y no la encendáis Porque ya digo Que se está grabando La sesión Se está grabando La sesión Si queréis Mejor enfocar A otro lado Grabar Y bueno Si queréis Hacer alguna pregunta Pues adelante Venga La sesión Se está grabando Chicos Recordad Es mejor Hacerlo A micro abierto Pero sin la cámara Pero bueno Ya que estás Venga A ver ¿Cuál es tu pregunta? Conectate el micro Micro No te oímos Tenéis el micro apagado Fave San Sueño Ahí Si sabéis Alguna predicación Muy peligrosa Para no usarla En realidad En realidad La mayoría de ellas Son bastante peligrosas Porque nos piden Demasiados datos Incluso utilizamos Todos los días Whatsapp Y eso es una herramienta Que lo carga el diablo Hay que tener cuidado En general Con todas Y con los permisos Que damos No es que unas Sean mucho peores Que otras ¿Vale? Pero bueno Vigilad muy bien Los permisos Que dais Esa Los juegos Que os hemos puesto De la OSI Oficina de Seguridad De Internet Ahí en alguna ocasión Dicen Oye Pues esta No la utilicéis Porque esta es muy mala Hay que estar atentos A la Oficina de Seguridad De Internet Que eso puede estar viendo ¿Vale? Vale, gracias Y sobre todo Sobre todo Reflexionar Sobre todo Reflexionar Cuando estemos instalando Una aplicación ¿Verdad Héctor? Sí Lo importante Es Coger reflexiones Como hemos hecho Conocer las cosas Y cuantas más cosas Sepamos Quitaremos miedo Cogeremos respeto Pero hay que quitarle el miedo A utilizar las cosas Sencillamente Porque las conocemos Que para eso Tenemos días como hoy Tenemos la página de OSI Tenemos el INCIBE Todas esas páginas Que hemos entrado hoy por aquí Para informarnos ¿Vale? Bueno, pues por nuestra parte Un poco más Daros las gracias Agradeceros Vuestra participación Y de verdad Ha sido un placer Desde Burgos El haber compartido Con vosotros Toda esta sesión Y bueno Y deciros que Podéis seguir Visitando Podéis seguir visitando La jornada virtual ¡Gracias!